Estimadas colegas del primer grado, en estos meses vamos a desarrollar un taller con sus estudiantes para que ellas puedan crear libros digitales, libros electrónicos de una manera muy sencilla. Las niñas que tienen laptop y computadora va a ser otra aplicación que ellas van a trabajar. En cuanto a las niñas que están utilizando celular o tablet, entonces para ellas es este video. ¿Cómo lo van a descargar? Les pido que se lo envíen a sus padres para que el día que nos toque ya esté instalado la aplicación en la tablet y en el celular. Tienen que ir a Play Store, presionan ahí el icono de Play Store y en la parte superior van a escribir así, Bookstramps, Creador de Libros para Niños, Bookstramps, este es su icono. Y le hacen clic en instalar. Se va a ir instalando esta aplicación. Va a servir para que las niñas puedan crear libros digitales, ahora que están con una unidad de aprendizaje que tiene que ver con los animales, los seres vivos del ecosistema. Ahí se está cargando. Nuevamente les reitero que envíen el video en el WhatsApp de sus aulas para que el día que toque trabajar lo que es creación de libros digitales, ya las niñas lo tengan instalado esta aplicación en su tablet y celular. Esto es para las niñas que tienen tablet o celular. Y es para primer grado. Muy bien, ahí se está instalando. Demora dependiendo de la señal del internet. 78% va avanzando. El título, acuérdense, que es en buscar aplicaciones tienen que poner Bookstramps y este es su icono. Muy bien, una vez que se instale, abrir, ya no va a estar de este color plomo. Se va a colocar, se va a activar. Muy bien. Y ahora voy a hacer clic en abrir. Tienen que hacer presionar aquí donde dice abrir. Y de esta manera dice, ¿quieres permitir que Bookstramps acceda a las fotos y al contenido multimedia del dispositivo? Que le hagan clic en permitir, porque para trabajar el libro van a tomar fotos de algún animal en peligro de extinción, para que ellas puedan hacer su pequeño libro digital. Entonces presionan en permitir. Y ahí ya ha entrado a Bookstramps. Ya estamos ahí en lo que es Bookstramps. Y vamos a iniciar, vamos a iniciar la sesión. Si deseamos, podemos registrarnos. Aquí donde dice, miren, estás en modo de invitado. Porque no disfrutas de otros beneficios después de registrarte. Entonces, si desea, pueden registrarse. Hacen clic aquí en iniciar sesión. Y aquí pueden colocar su correo. En mi caso, voy a colocar el correo institucional del FANI. Porque siempre hace de un correo institucional. Siempre nos da más beneficios. Voy a colocar la contraseña, pero no de mi correo institucional. La contraseña para entrar a esta cuenta de Bookstramps. Entonces voy a colocar una contraseña que me acuerde. Iniciar sesión. Eres padre. Entonces pongo ahí 18 más 13. 31. Muy bien. La contraseña debe tener entre 8 y 15 caracteres. Entonces tengo que colocar que tenga más caracteres. Entonces voy a colocar 1, 2, 3, 4, 5. Eres padre y pongo el resultado de esta suma. Y aún así todavía me pide más caracteres. Entonces debo acordarme. Vamos a poner. Vamos a poner. Puedo acá cuando me sale en registrarme. Cuando yo le pongo que quiero registrarme con. Aquí miren. Sale. Se te olvidó tu contraseña. Entonces de frente me voy a registrar con Google. Aquí presiono la G de Google. Más práctico. Voy a elegir ingresar con Google. Hago esta suma. Muy bien. Seleccioné Google. Ahí está dando vueltitas. Muy bien. Dentro de un ratito voy a entrar a la aplicación. Elige una cuenta. ¿Con cuál cuenta voy a entrar a Bootstrand? Entonces voy a entrar con mi correo institucional. Lo busco acá. Este es mi correo institucional. Selecciono mi correo institucional. De esta manera tienen que hacer los padres y las madres para que cuando las niñas ingresen a la clase del día miércoles con primer grado A de la mis ángela. De igual, según el horario que ya se envió, primer grado B, que es de la mis, perdón, primer grado A es la mis LIS, primer grado B de la mis Cecilia. Puedan ya las niñas tener instalados en su dispositivo, tablet o celular, esta aplicación. Demoran un ratito, esta que demora, pero ya se va a instalar. ¿Y para qué les va a permitir? Para que ellas puedan hacer libros digitales de cualquier tema. Y es muy sencillo. Ahí está que demora. Un ratito vamos a parar. Porque está que demora. En cuanto a las niñas que son, que utilizan computadora o laptop, vamos a utilizar otro programa. Este es el otro programa. En el caso de ellas, ellas van a ir, van a entrar a una página del navegador. Mientras descarga el otro, van a entrar a una página del navegador. Y van a colocar book, book, va a colocar así, book del libro. La palabra book, book, create, creo, creator, punto, con. A ver, lo voy a agrandar. Esto van a colocar. Book, create, creo, punto, con. Es lo que van a colocar. Y hacen clic en Enter. Y van a ingresar. Y sale en inglés. Si sale en inglés, clic derecho, traducido al español. Y lo que ellas van a hacer es crear una nueva cuenta. Hacer clic donde dice crear una nueva cuenta. Presionan ahí. Y van a seleccionar. Van a seleccionar que la nueva cuenta que van a crear. No, voy a salir de esta en mi cuenta. Un ratito. Ya. Sale así. Inicia sesión del alumno o profesor. Como ellas son estudiantes, van a iniciar sesión como alumnos. Presionan ahí que van a iniciar sesión como alumnos. No como profesor, sino como alumnos. Ahí está. Inicio de sesión del alumno. Inician sesión con Google. Y también van a seleccionar su cuenta institucional del FANI. Entonces, van a buscar. En mi caso, yo voy a seleccionar una cuenta institucional del FANI. No está acá. No la tengo en esta. Pero tengo que seleccionar. Yo voy a entrar con otra cuenta que no es del FANI. Voy a entrar con una cuenta. Ahí está. Muy bien. Seleccioné la cuenta. Y dice, tu cuenta está lista. Mientras, voy viendo cómo. Ya. Ahí está. Los que están con celular o tablet. Sale ahí. Recompensas por asistencia diaria. Confirmar. Presiono confirmar. Y ya estoy en BookTracks. Con esta aplicación, las niñas que tienen tablet o celular van a crear sus libros digitales. Ven aquí que en la parte inferior hay un circulito que tiene el signito más. Presiona ahí. Y este es para que yo pueda escribir. Voy a escribir el título de mi primer, del título de la caráctula de mi libro. Entonces, puedo colocar ahí la tortuga taricaya. La tortuga taricaya. Muy bien. Ok. Le quiero cambiar de color. Entonces, aquí es para subirle. Esto es para color. Y cuando quiera cambiarle, añadir una caricatura también puede añadirle una caricatura. Muy bien. Ahí está la tortuga taricaya. Y de esa manera ellas van a ir escribiendo. Por ejemplo, este es el color de la página. ¿De qué color quiero que sea esta página? De un color celeste. Ahí sale el color que queremos que sea esta página. Ok. El color de fondo también. Muy bien. Y si quiero pincel. Ahí está el pincel. Si quiero colocarle un color. Ahí está. Y si quiero colocarle una imagen. Puedo tenerlo en galerías. Para eso sirve para tomar fotos. Si tengo por aquí. Por ejemplo, presiono ahí. Y lo voy a hacer más pequeñito ahí. Luego, ok. Esta es la carátula. Voy a colocarle más hojas. Pero esto lo vamos a hacer con las niñas. Lo importante es que ya tengan la aplicación en la tablet o en el celular. Con respecto a las otras niñas, yo voy a salir de aquí a acá. Muy bien. Ahora sale aquí. Tu cuenta está casi lista. Configura tu cuenta de Book Creator. Y yo voy a colocar, omitir esto. No soy profesor. Omitir esto. No soy profesor. Y luego, ninguno. Soy alumno. Porque se están registrando. Siguiente. Continuar como alumno. Porque voy a continuar como alumno. Y ahora me está pidiendo un código para ingresar a la clase. Está pidiendo un código. Entonces, el código lo va a dar la maestra. En mi caso, un ratito voy a salir de modo de pantalla completa. Y me voy acá. Y aquí hay un código de invitación. Este es el código. Este es el código. Copia este. Que corresponde. Que corresponde al primer grado. Para que ella se ingresa. Se lo voy a enviar al WhatsApp de las maestras. Lo voy a copiar en un Word. Y se lo voy a enviar para que cuando las niñas ingresen. Ingresen con este código. Entonces, voy. Aquí estaba pidiendo un código. Dice aquí. Unirse a una biblioteca. Entonces, ahí va a copiar ese código. Y luego hace clic en ir. Y todavía no tiene libros. Recién va a crear su primer libro. Esto también lo vamos a hacer con la niña. Busca el formato del libro. Por ejemplo, apaisado. Ahí está. Ahí está. Este. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Gracias.